MÚSICA Lo que tenéis es una oportunidad buenísima en una jornada como la de hoy de conocer desde dentro y de la gente que tiene tanta experiencia como los que me acompañan hoy aquí, de lo que es la industria de la alegría que es así como nos gusta llamarla y porque además desde la pandemia está absolutamente en auge yo creo que el día que nos abrieron las puertas todos queríamos ir a conciertos y esto se está manteniendo y lo seguimos haciendo y la oferta que tenemos de festivales musicales cada vez es más amplia, mejor y con mejor calidad y yo creo que esa es la línea que también debemos de seguir porque es todo el apoyo que tienen es ese es que le demos esa oportunidad de poder subirse a un escenario y demostrar el talento que hay porque en Vigo y en Pontevedra hay mucho, muchísimo talento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!